Bien, aquí tenemos lo que es la joya de la corona de toda la universidad en lo que a deporte se refiere. Es un campo de fútbol, como veis todo vallado, donde juega el equipo universitario de la universidad, que va a decir el nombre Edu, la Universidad de Lothbra. El campo se llama Lothbra Sport. Como veis ya es un recinto cerrado, vamos a tratar de entrar para que veáis todo el interior. Y esto ya es diferente a todos los campos de entrenamiento que vamos viendo hasta el momento y que nos falta todavía por enseñar. Anexo al campo número 5 y al campo de entrenamiento que tienen arriba, justo al lado tienen otro recinto anexo donde realizan diferentes juegos o diferentes deportes. Tienen lanzamiento de jabalina, lanzamiento de peso, lanzamiento de disco. Y aquí al lado podéis observar el recinto que tienen de arena para jugar a vole y playa. Tres campos de vole y playa que está espectacular. Como veis la hierba en todos los recintos sigue siendo exactamente igual. Muy cuidado, muy cuidado para toda la práctica de todos los deportes. Tienen ahí más porterías para aprovechar también el recinto para hacer fútbol. Como veis todos los terrenos están muy bien aprovechados para en este caso hacer diferentes deportes. Vamos a ver lo que para nosotros es el mejor campo, bueno uno de los mejores campos que hemos visto en toda la universidad. Porque os dejaremos una sorpresa para un poquito más adelante. Fijaros el acceso al campo número 5 y fijaros el campo tan impresionante que tienen aquí para trabajar. Es espectacular. Como veis colabora la Premier League y alguna academia de aquí de Nike que trabaja aquí en L'Opera. Arriba un campo de entrenamiento exactamente igual de cuidado que el terreno de juego del campo número 5. Como veis las dimensiones son enormes, hay unas posibilidades impresionantes de trabajo y de formación que se puede realizar aquí. Acabamos de salir del campo número 7 y número 6 y nos vamos a trasladar al número 5 que está detrás de todos esos árboles. Como veis el camino es de piedra, es una hierba bien cuidada, todo el acceso a todos los campos está todo muy cuidado. Se nota que aquí la gente trabaja bien en todos los aspectos. Salimos del campo número 6, nos adentramos en el 7. Como veis el entorno es el mismo, en la misma zona y el terreno de juego sigue siendo exactamente igual. Cortado, espectacular, con mucha variedad de porterías para colocar todas con ruedas, para colocar en cualquier posición del campo para hacer diferentes ejercicios. Tenemos banquillos, y lo que más nos llama la atención es el entorno muy tranquilo, con una naturaleza impresionante. Impresionante. Campo 6, campo 7. Partimos de lo de más arriba a más abajo. Estamos en el campo número 6 y número 7. Campo número 6. Como veis, como veis, la hierba está espectacular, cortadita al milímetro, una pasada de campo. Campo número 6. Las porterías, como veis, todas son con ruedas para poder trasladarlas a donde se quiera. El entorno es espectacular.